Guada Vázquez tiró una bomba sobre el armado de Vilei para las elecciones 2025, van a encabezar la lista de diputados. Que te diría que como que casi como que da para más que solamente diputado, ¿no? Que le sirve al gobierno. Si acá la cuestión es que tenemos el mejor vocero de la historia mundial y el presidente más pulenta que tuvimos. Adorno y sos vos, adorno y sos vos. Cuca Murosa, dice de Soviet. Ah, ¿pagó para tirarle merda a alguien más del chat? ¿A quién le dice Cuca? No, no sé. Consulta, ¿por qué ando medio perdido? ¿Cuál sería el cargo al que se postularía experta en 2025? Gracias. Aparentemente iría como que va como primer diputado, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿y querés saber quién iría por capital? Lo que sí, esperá, lo que sí, Espart está ganando mucho protagonismo. Hay mucha buena sintonía. ¿Se acuerdan? Que se habían peleado en un momento, pero bueno, recuperaron, reconstruyeron la relación. Hay muy buena sintonía y está ganando mucho protagonismo en el gobierno Espart. que te diría que como que casi como que da para más que solamente diputado, ¿no? Que le sirve al gobierno tener un diputado así con un perfil alto y que además es doctor en economía, con lo cual es como su mano derecha en temas económicos en el Congreso, pero también podría ir como para un cargo ejecutivo. Me parece que él tiene ganas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué me decías? ¿Quién encabezaría la lista de diputados de la ciudad? ¿De la Libertad Avanza? ¿Quién? El jefe. Ah, bueno, sí, ahí está el rumor. ¿Vos decís que sí? Parecería que sí. Sé si ella va a querer estar como diputada. Me parece que tiene mucho más poder. Hasta el último Luna Park es lo que se manejaba. Sí, sí, sí. Yo dudo bastante porque hoy por hoy el presidente descansa muchísimo en Karina Milley, no solo por el cargo que tiene, sino porque son hermanos, se conocen y hacen un tándem. Entonces perder esa sincronicidad, no se me ocurre quién podría reemplazarla. Más allá de que el presidente dijo que es irreemplazable, ¿no? En Neura hablaron de las declaraciones del presidente NTN sobre las posibles caras para las elecciones legislativas de medio término del año próximo. Milley aseguró que el diputado José Luis Spert y su vocero Manuel Adorni pueden ser parte de las listas del oficialismo para representar en el Congreso. En el programa adelantaron una posible bomba inesperada que está preparando el gobierno, con Karina Milley encabezando la lista de diputados de la Libertad Avanza en la ciudad. Gracias por ver el video.